Me desfrutarás cuando despierte y me extrañarás al no tenerte Resentida en sus brazos y llenada de espacio con los detalles míos que la hace antoñar Acaricia su piel, es una aventura en su vida No ves que hay una duda, tendría por qué sientes que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé, cuando despierte y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Si ya no soy nada ¡Oye! ¡Clásico! ¡Vamos, caracol! Nací en sufrir mis travesuras Lloraba para sentir pasión a oscuras No era suficiente en darle el cuento y vender Sabía que era yo antes de llegar al no tenerte Sabía que era yo todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé, cuando despierte y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Si yo a dónde iré si de ella no soy nada ¡Colo! ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí Todo lo que ella aprendió le digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierte y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? A dónde irás sin mí Tú me recordarás y me vas a olvidar No ves que siento yo y yo y yo y yo ¿Quién me enseñó a sentir? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Va! ¡Carafú! ¡Carafú! ¿A dónde irás sin mí? ¡Ay! ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? ¿Ahora qué? ¿A dónde irás sin mí? No necesitamos mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin mí? Y yo sigo aquí Con ¡Carafú! A dónde irás sin mí Ese amor No puede acabar sin mí ¿A dónde irás sin felicidad? No conozco desde que te vi ¿A dónde irás sin mí? Y yo ¿A dónde iré sin ella no soy nada?